Hola de nuevo nanos Pues aquí os traigo, vamos a mirar lo que lleva este datapack 3.0 Ahí vemos Carlos Soler, la cara que le han hecho ahora mismo Y esta es la que tenía antes de la actualización Entonces era un muñeco del pez, por así decirlo Intentando imitar las facciones Y ahora pues esta cara que está muy muy lograda Vemos con Guidetti lo mismo La cara que tenía antes Hicieron un parecido y ahora la que tiene Nelson Semedo a mi me suena que no tenía esa cara Por lo menos el pelo no, el pelo tenía una rayita Samu Castillejo, ahí lo veis antes con el pelo despeinado Por lo menos se ha ido a la peluquería No se parece mucho Marez, yo creo que es la misma cara Un poquito más renderizada pero con el color del pelo cambiado Vemos a Jimmy Verdi, también Veis la diferencia que había antes Se parecía pero ahora es él Loftuscek, que es un jugador que me gusta La verdad, de ahí era antes Era así Y ahora pues lo han hecho Juego mucho con el Chelsea Robert Lewandowski, lo mismo Creo que es la misma face Pero el color aclarado Goretzka, ahí veis la diferencia Antes era una cara editada Y ahora os parece más él Luego Fred del Shakhtar Ahí lo tenéis Antes era un editado Luis Alberto, que se parece mucho Jugador de la selección española ahora mismo Muy contento porque haya metido esa face Y veis, antes como era Metancur Lo mismo Antes un muñeco del pez Y ahora pues ya han hecho la face Que yo lo tengo en mi equipo Mabro Icardi, he visto una gran novedad No se había oído nada Le han cambiado la cara Ahora es el fiel reflejo del mismo Es que parece que esté él en persona ahí dentro Antes tenía la cara como más Parecía de plástico Más cómodos reflejos Y sobre todo el físico Que le han puesto O sea Los tatuajes escaneados Algo que Me parece Una pasada Visualmente a la hora de jugar Esto le da Para mí Está entre los titulares ya Porque esos tatuajes Están bien logrados Como los de Coutinho O parte del Barcelona Es que es una pasada Ahí lo estáis viendo Tatuajes exactos Como los lleva Si se quita la camiseta Trataría de llevar todo el cuerpo Porque Icardi lleva todo Todo el cuerpo Pero la verdad que muy bien Muy contento Porque hagan estas cosas No me he fijado si en el cuello Tienen algo No No sé si lleva tatuajes En el cuello Pero Un 10 Y una sorpresa Luego el Englet Que me salió en el Valupe Inglatera Champions No No he podido sacar la imagen Ni la cara Que tenía antes Pero era un Muñeco del Pro Es decir Un editado y punto Un editado no Una base de esas Pizarro Que también me salió Ahí lo tenéis Un equipo con Gucci Y la cara que le han hecho ahora La verdad que Es una cara muy lograda Muy bonita No sé Está bien trabajada Me gusta que actualicen caras En los juegos Esto el PS lo hace Vázquez No sé si tenía Face antes Si alguien lo sabe Que lo comente Por abajo Y la de Cristiano Entonces había filtrado mucha imagen Konami la había subido A su Instagram Su Twitter En todas las redes sociales estaba Mucha gente hizo las comparaciones Y ahora os la hago yo aquí Voy a poner la que hice una gente También ahora después Como veis Hasta de lado Es que se parece Antes el PS de lado Parecían No me parecían tanto Pero ahora Una pasada Ahí tenéis La calidad de antes Porque lo habían sacado Filtrado Y esta es Su gana Marcos Llorente Antes lo mismo Como Samu Por lo menos Ha pasado por peluquería No Y la cara Pues también Ya es él Entonces era un muñeco De pez Y ahora ya es él También lo tengo en mi equipo Yuri Dame novedad Sé que es el actualizado Porque me salió En mal opening de Beckham Y entonces no tenía esa cara Y Neymar Tenía la esperanza De que le pusieran los tatuajes O algo Pero nada Sigue estando así Solan que Me salió desde el principio Y siempre tuve la La idea de que lo actualizarían algún día A ver habrán puesto Los canteranos Flanagan Roberson No sé si estos tenían Face Flanagan No me he fijado la verdad Dejaría Creo que este sí que la tenía Woodburn No lo sé No lo sé A Danny Ings seguro Bueno creo que se la han modificado ¿No? A Danny Ings No me suena eso Lo que hacéis antes Y a ver el Arsenal Se han puesto lo de Se han actualizado Caras Se han puesto Reconocimiento del cuerpo El Body Scan El Chaka que lleva El Chaka que lleva El Chaka que lleva El Bellerín de los brazos tatuados Tampoco Pues no Tenía esperanza de que pusieran Al Arsenal Porque salía un Se filtró una imagen Que salía La de Gucci también llevaría Tatuajes Y la cara tampoco Es que está muy bien hecha Llevaban tatuajes En los brazos Ulisher Me encanta Llevaban tatuajes Me refiero a que se vio Como le tomaban Imagen Body Scan Como parece que tiene el Milan A ver Bonucci con nueva cara Y se le ven tatuajes Buah Me encantan los tatuajes Que se vean reflejados En el jugador Deo No sé No la tendrían que quitar Como por ejemplo Le quitaron a Neymar Los tatuajes Aleix Vidal Es uno de los jugadores Es quien más me gusta Los brazos que lleva Tío Bonucci ya veis Igual Romagnoli Se le ve tatuajes También Muy buena noticia Romagnoli lo tuve Y lo vendí Ah Qué lástima tío Ah Lo vendí para poder fichar A otros Uff Muy bonito el tatuaje Guau Me da un realismo espectacular Cuando los ves en la repetición Llevan Son ellos Es que Yo con Coutinho Cuando va celebrando un gol Es que Es flipas Es que parece Que sea la tele Parece La realidad Ricardo Rodríguez También con tatuajes Este sí que lo tengo Me encanta jugar con él O sea Es casi el lateral Titular Por así decir De mi equipo Lleva mucho tatuaje Pero bueno Te encuentras Tiene una frase ahí dentro Todo Bien Se sabe Ricardo Rodríguez Ahí lo tenemos Viglia Viglia Face cambiada También Y sobre todo los brazos Que lleva unos pedazos de tatuajes Tío Y su cara Bueno Pues son jugadores Que voy a intentar Fichar Para tenerlos en mi equipo Y Suso Y Suso Madre mía Suso Madre mía Pero si es uno de mis favoritos Tío Con sus tatuajes Y todo nano Madre mía Tío No me lo creo Qué guapo Tío Qué ganas de jugar tengo Tío Buah Cómo mola Un ángel con un balón Buah Qué Guapo tío Como sabéis Suso Me salió el año pasado Uno de los jugadores que más me gusta Este año también me ha salido Si no lo hubiera fichado Porque es Tiene una zurda A mí me encanta Como juega O sea para ser sustituto de Messi Bueno mi equipo va de lujo O sea lo que hace Messi Lo hace Suso Si no está Messi Crack Borini vemos su face actualizada Tiene una face Que le da un poco pena No he podido sacarla Pero No tenía Pero Era como de plástico Un muñeco derretido De plástico No sé Muy rara Muy fea Luego Conti Creo que no tenía esa cara Y Candreba Y Candreba Me he fijado que tiene Tratuajes también O sea Face actualizada Tampoco tenía esa cara O si la tenía No me suena Puede ser que sí La tuviera Pero el bodyscan también Se lo han hecho No lleva muchos Pero bueno Ahí se le ve Y unas palabras Algo que no sé La verdad Pero bueno Su cara no lo ha acercado Pero bueno Ahí veis No me suena que tenía eso Y Griezmann Con su nuevo peinado La face supongo que será la misma Nuevo peinado Tiene tatuaje Un brazo lo tiene tatuado totalmente No sé si se le ven las manos A ver Y algo de manos Que como lleva manga larga No se sabe Y el pelo Muy bien logrado La verdad Que le da un realismo Que flipas Jerry Mina Sin cara No sé si harán otro pack No sé si este será el último Espero que no Coutinho Si lo tenéis con sus tatuajes No están actualizados Porque lleva uno en el cuello Hacia abajo Y ahí no se le veía Messi con su nuevo peinado Y también he visto que Ryan Babel Me salió en el estadio de la Champions Me he fijado que estaba en mi equipo con face Y digo uy Y pues Nada Lo han vuelto a poner con face Creo que tenía face Hace dos años No el año pasado Con el deportivo Creo que no tenía No sé Yo me acuerdo de él en el FIFA Y nada Estas son las face que he visto por ahora Si veo más subiré Y luego haré otro vídeo Con equipaciones y botas Y nada Espero que os guste Y chau chau Un saludo Un saludo